Chicos y chicas, bienvenidos todo el mundo aquí a Luichowski TV, espero de que todos se encuentren muy bien ya que eso es lo más importante de todo. Chicos, hoy lunes 7, sorpresivamente yo regresé de trabajar y bueno, me encontré con esto, ni bien entrando al Call of Duty, me encuentro con una nueva ruleta. La verdad es que Call of Duty cada vez nos quiere más sin riñones, por lo que veo, porque nos estamos quedando sin presupuesto. Pero bueno, vamos a ver qué cosa es lo que está trayendo en esta ruleta, esperemos de que sí sean cosas buenas. Así que bueno, vamos para allá. ¡Guau! Buena, 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 eh. Muy interesante. QXR, ¡guau! Oigan, este tipo de QXR me parece brutal, eh. Yo creo que estaría muy bien como para una época tipo Halloween. Oigan, qué buen skin, eh. Qué buen efecto, qué buen efecto. Fossil Fighter. Ojo, eh. Vaya, interesante. Lo lamento muchísimo, no estoy aceptando a nadie. Lo siento muchísimo. ASM10. Chicos, hace buen tiempo que no veo una ASM10, pero está increíble. Tiene animación y todo, y está brutal, eh. A ver, vehículo nuevo. Ojo. Bien. ¡No! ¡No! ¡Oh, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡No! ¿Qué? Pero qué buen emote, eh. No, F totales, eh. Chicos, alguien que le pase eso en la vida real. Doloroso. 50 GS. Chicos, nada mal el diseño, eh. Me gusta porque tiene animación. Después de esto, una granada de Gats. Bueno, oigan, no se ve nada mal los diseñitos, eh. No se ve nada mal. Auto. Todo terreno. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué a lo demás sí le pusiste animación y a este no? No puede ser. Se ve brutal el auto, pero le falta animación. Le falta movimiento. ¡Wow! Y está increíble el auto. No puede ser. Machete. Miren, hasta machete tiene animación. Yo, la verdad, no tengo ningún diseño de machete. Me gustaría tener al menos este. Bueno, trajes aéreos. Ya se está volviendo la costumbre. Otra vez desde el año pasado con los trajes aéreos. Ahí en esta ocasión igualmente, eh. Bueno, tarjeta de visita también. No se ha hecho una costumbre. Bueno, se ha hecho una costumbre de por sí. Pero bueno, no se ve nada mal esta, eh. Claro, es que no tiene demasiada animación, eh. Cassius, chicos. Increíble, eh. ¡Wow! Brutal. Brutal. No, se ve muy bien, eh. Parece un tipo así asesino del viejo oeste. Pero brutal. Y chicos, ya saben. La QXR. Que me parece brutal la animación que está teniendo, eh. La animación de muerte igualmente, tal y igual como yo la estoy viendo por acá. Me parece espectacular. No, está increíble, eh. Hace buen tiempazo que no veía una QXR. Y se ve muy, pero muy, muy bien. Así de que nada, chicos. Veamos. Cosas importantes aquí. Cosas que sí sirven. Al menos a mí, en mi aspecto personal. Me encantó el emote. Quisiera esa ASM10. La verdad es que no tengo un muy bonito diseño de ASM10. A pesar de que ya es un arma que no se usa mucho. Pero sí me gustaría esta. Me gustaría el machete. El personaje y el arma, chicos. No podría yo decir del todoterreno. Simplemente porque no tiene animación. Yo sé. Quizás sea un poquito despreciable de mi parte. Ya. Está genial. En serio. El diseño está genial. Pero se le olvidó al COD poner la animación. Se le hubiese puesto animación como en las armas. Y hubiese quedado, creo que, el todoterreno mejor visto en el Call of Duty. Al menos en ese 2022. Así de que, bueno, chicos. Vamos a darle por lo menos unos 4 o 5 giros. Va a depender muchísimo de qué cosa lo que me toque. Para ayudarle por lo menos hasta un quinto giro. Si es de que yo veo de que no me conviene. Pues quede en 4. Así de que, bueno. Vamos empezando. 20 cut points azos. Primer tirazo. Let's go. Bueno, granada de gas. Nada mal. Está bonito. Ya. No es legendaria. Si no hubiese tenido otro diseño. Otro efecto. Más que todos los efectos. ¿No? Pero bueno. Así tocó. Segundo tiro. 55 cut points. Vamos por allá. Lo voy a usar. Está bien. Lo voy a usar. Ya. Ahí está. Equipado. Bueno. Salió. Tercer girazo. 80 cut points azos. Vamos por allá. Creo que es el mejor diseño que estoy sacando de la 50 GS. Pero tengo un gran problema. Que no lo uso. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema aquí. Madre mía. Tercer giro. La 50 GS. Y a partir de aquí ya empieza a costar más. Chicos. No quiero ese traje aéreo. Por Dios. No quiero el traje aéreo. No. Ya. Ni la tarjeta de visita. Por favor. Cualquier cosa. Menos estos dos. Es lo único que yo diría. Así que bueno. Vamos para allá. 210 cut points. Cuarto giro. No. Ay señor. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? 350 cut points. Prácticamente el precio del pase de batalla. Bueno. Solamente por 10 cut points de diferencia. Pero es casi igual. 350 cut points. Yo creo que si le voy a dar ese último giro. No quiero ese traje aéreo. De hecho que no chicos. Voy a rezar para que no me toque. Madre mía. Vamos para allá. Quinto giro. Vamos para allá. Bueno. Uff. Yo que soy un coleccionista de gestos. Pero me duele. Me duele. Me duele. Me duele de que alguien pueda caerle una mota así. En la vida real debe ser bien doloroso chicos. Así de que nada. Bueno. Me tocó la caída de la moto. Ouch. F totales. Nada más por hacer por aquí chicos. No le pienso dar otro giro más. Porque ya saben. Podría tocar ese traje aéreo. Que yo no deseo. La verdad. No quiero mantenerme en rachas. Así como el 2021. De que fueron muchísimo paracaídas. Y trajes aéreos. O sea. Así de que nada chicos. Hasta aquí queda el video del día de hoy. Carlos Suti. Como dije. Nos quiere sin riñones. Porque no tenemos más dinero. Así de que nada chicos. Nos estamos viendo. What the fuck. ¿Qué pasó? Nos estamos viendo. Hasta el próximo video chicos. Cuídense un montón. Esperemos que ustedes también tengan muchísima suerte. Muchísima más que la mía. Así de que nada. Un fuerte abracito. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau.